hola gente qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien bienvenidos otro día más al canal bienvenidos otro día más a hogar bueno hoy vamos a echar una partida con la playstation 1 a un juego que estoy seguro que no conocéis la mayoría de hecho yo no lo conocía hasta que lo vi en la tienda y me lo pillé en juego de capcom nada más y nada menos y se llama one piece mansión aquí lo tenéis one piece mansión que no tiene nada que ver con la serie anime de los piratas del rey de los piratas de luffy el rey de los piratas one piece esto se llama one piece mansión y bueno que va a tener la portada original y bueno tiene una portada curiosa con este personaje que es polpo que es el dueño de una especie de pensión o mansión como dice aquí en la que alquilamos habitaciones a inquilinos y tenemos que colocarlos como veis aquí en la demo irlos colocando de tal manera que no molesten a los otros y podamos cobrar cada mes un dinero que es uno de los objetivos del juego para pasar de niveles bueno nosotros controlamos este pequeño pues dueño de este edificio donde ya digo alquilamos habitaciones a un montón de personajes variopintos o sea unos frikis que no vea unos personajes súper súper bizarros hay extraterrestres hay ninjas hay unas ancianas ahí hay unos bichos rarísimos y cada uno tiene su propia personalidad y tenemos que saber dónde colocarlos para que no se molesten uno a otro o si queremos molestar a gente que nos viene a joder porque nosotros competimos contra otros pensionistas de todo lo que sea que tienen pensiones también como mansiones o lo que sea y nos vienen a joder o nos mandan a gente chunga para que nos jodan el negocio vienen a robar nos vienen a quemarnos a crear incendios y tal y nosotros tenemos que echarlo o hacer que se pongan tensos que les suba la atención que es poniendo a ver a vecinos al lado de ellos para que les molesten y se acaben marchando a ver el juego en sí es un juego de habilidad de puzles de estrategia es súper rarísimo una cosa súper original de capcom la verdad a mí me costó un montón aprender a jugar os lo diré y todavía no sé jugarlo perfectamente ya ver en la partida voy a ir explicando porque tiene un montón de opciones y de cosas que podéis hacer la cosa es que cada personaje cuando lo colocáis en una habitación hay una flecha que van hacia otras habitaciones si son azules es que tranquilizan a la persona que está a ese lado de la habitación y si son rojas es que molestan o ponen tenso a esa persona tenemos tenemos no ellos tienen una barra de tensión encima que se va llenando según si colocamos más gente que moleste veis por ejemplo aquí que se ven aquellos que se están dando besitos esos dos no sé ni lo que son que tienen una barra encima pues si veis que aquí va a poner a una persona mira aquí está quiere decir esta chica le da paz a todos tranquiliza todo el mundo como veis tenía flechas para todos lados pues nosotros podemos cambiar de sitio a los inquilinos o sea primero los ponemos luego si queremos los cambiamos y los ponemos como queramos podemos construir nuevas habitaciones para hacer más grande el hotel o la pensión o lo que sea esto podemos construir ascensores para poder desplazarnos y luego nosotros tenemos fíjate este tío por ejemplo que es un luchador de sumo rarísimo tiene flechas rojas para arriba para cualquier padre ya quiere decir que todo lo que ten por arriba o por abajo porque él por derecha los va a le va a subir la atención que pasa cuando sube la atención de un inquilino que explota la habitación perdemos al inquilino y perdemos la habitación y perdemos dinero porque luego nos cuesta dinero muchas cosas nos cuestan dinero como por ejemplo cambiar un inquilino de una habitación otra nos cuesta dinero construir la nueva habitación nos cuesta dinero todo eso nos cuesta dinero pero tenemos que ir ganando también dinero con los alquileres pasan un montón de cosas durante la partida ya os lo digo ya lo iréis viendo no sé cómo me saldrá la partida yo espero que bien y poder enseñaros este juego súper original y que seguro que a más de uno os va a gustar y seguro que más de uno incluido yo no conocía y porque en la época nunca lo vi y ya digo cuando lo encontré en la tienda que lo encontré nuevito no es de segunda mano y nada fijaos cómo está la caja impoluta la caja impoluta no tiene ni una grieta ni nada está maravillosa las instrucciones si me las leí evidentemente porque no sabía jugar una mierda también las tengo como es nuevo porque el jueguito está nuevito está comprado nuevo de trinca bueno vamos a pasar a jugar y ya voy explicando lo que yo sé claro para poder avanzar como siempre os digo el juego está capturado de una playstation 2 porque la playstation no es retrocompatible y nada vamos ya a empezar en este one piece no quiero cargar nada le damos a estar tenemos dos modalidades la story mode que es el modo historia o sea el modo para adelante donde vamos haciendo cosas no hay tal y el endless mode que es un modo que no no tiene fin donde estamos hasta que muramos seguramente no el endless mode no lo he probado y luego tenemos aquí distintas opciones que nada ajustar tal lo aquí creo que no tenía nada más raro sonido nada lo típico no le voy a poner vibración porque tampoco quiero que me vuelva loco salimos de aquí y le damos al modo historia empezamos por supuesto con un poco fácil para que yo pueda hacer algo aquí os cuenta por polpo que es este que lleva unos apartamentos fijaos qué bizarro conocidos como one piece mansión y que siempre estaba lleno de de inquilinos pero polvo tiene un serio problema esta es la hermana que se llama putica por cierto putica vaya nombre te pusieron nada que quiere que juegue con él y él no puede porque es un hombre ocupado un chico ocupado y ahí es una caprichosa como veis juega conmigo juega conmigo lo prometiste no sé qué fijaos la cara de polpo los dibujos están muy bien los gráficos parecen animación están muy guapos y ahí veis pene polpo se da cuenta que ya no está gritando la hermana putica ay pobre putica y ahí aparece en la tele pues un tío que es otro se llama Chocopeip y tiene el rato a la hermana ve dice tus apartamentos siempre están llenos de inquilinos y eso me frustra y bueno pues lo que quiere es que los inquilinos vayan a sus apartamentos y jodernos la vida así que lo que tenemos que hacer es evidentemente conseguir dinero para ir pasando niveles y llegar al al tipo este y enfrentarnos a él supongo bueno aquí os va diciendo disculpad pero estoy grabando de madrugada que es cuando puedo pues eso controlar todos los apartamentos para conseguir nuevos residentes y tal ahí os dice de poner curar el estrés y dar estrés lo que da estrés son las flechas rojas los tíos esos dan estrés y los que quitan el estrés son los de las flechas azules así que tienes que saber cómo colocarlo en las habitaciones y cuando vengan los del sindicato 5 esos que son unos cabrones ladrones y de todo a jodernos la marrana pues le ponemos gente que estrese y los tíos le suben el estrés y se mandan a nudar y nosotros tenemos además un pito pues tenemos dos modos de juego el modo de manager que es el de llevar las habitaciones y luego el modo de alarma o alerta es cuando vamos aquí a echar a los mierdas estos con el pito y tal y todo eso y nada más vamos a empezar a jugar y que sea lo que dios quiera pero ya veis que el juego es súper original es tan original que yo cuando lo cargué no sabía que había que hacer bueno aquí nos piden que ganemos 10.000 dólares aquí tenemos aparte que tenemos tiempo tenemos estos inquilinos como vemos tenemos un zoom tenemos el modo que tenemos manager mode y si lo damos aquí cambiamos a security mode que aquí podemos manejar a polpo y en el manager mode podemos manejar el cuadrado bueno aquí vemos al ninja este que estresa a los que tenga en diagonal aquí tenemos esta parejita que quita el estrés a los que tiene para arriba el mongo este da estrés arriba a la izquierda a la derecha y luego la chiquilla esta quita el estrés en todos los lugares así que ahora vamos a ver que inquilinos hay estoy cobrando dinerito ya tenemos 2.000 vamos a poner uno aquí que nos molesta nos molesta aquí tenemos podemos construir elevadores que cuesta 500 dólares o lo que sea ir a seguridad o 300 dólares que es traer a un inquilino vamos a ver qué inquilinos hay tenemos este dormilón que se llama dorimimi que da tranquilidad o quita el estrés en diagonal nos puede ser útil vamos a traer lo ponemos aquí así que ahora mismo o lo podemos no si lo ponemos aquí este le va a dar estrés bueno vamos a traer a otro aquí quien es el otro que había un ninja pues lo ponemos también aquí y así ya vamos cobrando a fin de mes creo que había una tecla creo que el L2 pasaba el tiempo rápido no nos dice que es lo que tenemos que hacer sería el R2 no el R2 es el zoom el R1 si aquí hacemos que pase una semana y como vemos llevamos 2400 creo que no hay nadie estresado están todos bien ah mira un ladrón un ladrón cabrón bueno este lo estresa esta no lo estresa y esta tampoco el ninja si lo los niñas lo están estresando voy a quitar a la parejita esta y la voy a cambiar switch aquí ah no porque no hay habitación ok switch si no aquí no puede switch aquí arriba vale ya se está estresando un poco esta la voy a quitar de aquí la voy a poner en pero no voy a traer a un inquilino aquí joder voy a traer a un inquilino ahora mismo está una parejita un ninja y el tipo este bueno vamos a traer la parejita y ahora cambiamos la parejita ha quitado el estrés para arriba era ah que puta es que quiero quitar a esta de aquí porque si no el estrés no le sube fuerte bueno voy a cambiar la switch por este y este lo pongo switch aquí al lado eso así queda este cabrón estresado por todos lados con los dos ninjas como veis está estresándolo en diagonal y el sumo este que le está estresando en diagonal si pudiera conseguir otro sumo para poner aquí ay ay cuidado que está el tío está robando pasamos a modo subimos aquí está robándole ese cabrón le pitamos y vuelve a su habitación como veis fíjate ya estresó a la chiquilla esta cabrón de miedo le pasamos al modo manager y ya reventó nota y se fue a tomar por sangre vale quitamos el sumo cogemos a la chiquilla y la ponemos aquí debajo de este para que lo tranquilice un poco y vamos a ver si alquilamos más habitación a ver quien podemos traer aquí tenemos otro ninja tenemos este dormilón y tenemos otro sumo claro si ponemos otro sumo yo creo que voy a traer un dormilón para que dé tranquilidad a los ninjas aunque los ninjas lo van a estar jodiendo o sea que bueno ahí hay un mira esas flores no sé que coño significan las que aparecieron ahí esas ves será que se llevan bien o algo no sé por ahora bien vamos a pasar la semana bien tenemos 3.800 tenemos que conseguir 10.000 aquí podemos construir si queremos otro ascensor y perdemos 500 y aquí podemos poner a otro cabrón que puede ser vamos a poner el de sumo o sea que el de sumo ahora jode a esto un poco pero bueno de momento lo dejamos la chica se está estresando por culpa de este cabrón voy a cambiar de sitio voy a poner aquí en el medio y así nadie la jode y le quita el estrés a los que están por los lados por ahora bien bueno el de sumo está molestando un poco a estos pero es lo que hay a ver que más podemos traer aquí para ir consiguiendo dinero ninja este que no sé nada lo ponemos aquí este es un tío que no tiene un nivel a ver a ver que aquí apareció este fulano que es un cabrón pues tenemos que poner voy a cambiar a este lo cambio por este para que le des 3 a ese cabrón ahí al lado y aquí encima voy a poner a un ninja este mismo para que le des 3 para abajo y así le empieza a estresar y si puedo poner aquí otro de sumo lo pongo y así le están ya machacando a estrés mira este cabrón así lo podemos joder bueno ahí dejamos a esos los demás este se está estresando un poco pero claro porque tiene este aquí y este también este está estresando ahora la gente el soñador este de los cojones pero por ahora y este me da pena el pobre a ver si podemos poner a alguien aquí que no sea mira una chica esta que tranquiliza de puta madre para que tranquiliza la peña aquí uy esta está estresada aquí de abajo porque quien te está jodiendo nadie no entiendo no entiendo nada tendría que estar estresando a esa voy a cambiar de aquí para que el de abajo te desestrece switch mira mira que va vamos a ir venga coge el ascensor sube no baja baja vete a tu cuarto cabrón ya está a tomar por saco el cerdo que se pone ahora tenemos que tener cuidado vamos a poner aquí a alguien a este no a este y quitamos a este lo cambiamos por este porque aquel está a punto de reventar ya no sé quién le está jodiendo estoy intentando tranquilizarle por todos lados no hay manera va a reventar mira que tiene aquella encima este está teniendo pesadillas es el cabrón por eso está sufriendo aquí vamos a poner a la parejita esta aquí ya se reventó la habitación llevamos seis mil vamos a poner a este aquí y aquí quién podemos traer a ver a este no a una tranquilizadora sí ponla ahí ponla ahí para que tranquilice ese debajo uy este también está fatal claro que todos se están jodiendo reventó cago en la puta quién podemos traer a los besucones a esta a esta que da tranquilidad sí señor la tranquilizadora viene muy bien bueno aquí no hay nadie que esté muy estresado ya le estamos quitando el estrés a este bastante qué pasó aquí ahora algo pasó y como un rayo vamos a pasar una semanita a ver a ver a ver si cobramos la chica esta está un poco estresándose pero es por culpa de este cerdo el dormilón este voy a cambiar al dormilón por switch por el ninja y a ver si la chica se va desestresando porque está estresándose totalmente a ver si el dormilón la tranquiliza mientras mientras el dormilón tiene sueños bonitos que es lo que se está viendo aquí no pasa nada ahora cuando tenga pesadilla a ver si podemos poner aquí a un a esta que da tranquilidad muy bien porque esta está a punto de reventar hey mira aquí arriba vamos a construir un ascensor y y tengo que ponerle estresante estresante que hay aquí a ver si puedo poner otro estresante aquí no cago en la punta como la cague bueno tenía puesto eso tenantes joder solo tengo este estresante pero no da igual ahí le esté jodiendo cuidado cuidado que va a joder vamos a subir en el ascensor vamos a ver si lo pillamos vuelvo a tu habitación cabrón a ver si lo estresamos bueno volvemos aquí algo pasó ah apareció un jefe uff míralo ahí pues a colocarle estresadores por todos lados otro aquí a ver si puedo poner un ninja por aquí ah que mierda solo tenemos esto pues no me vale no me vale ninguno de estos dos me vale son pacíficos a ver si lo puedo poner por debajo en algún lado aquí voy a poner a un pacífico de estos de los sueños a ver a ver bueno de momento no es que se estrese mucho el cabrón claro tengo la tranquilizadora está aquí la voy a cambiar por por alguien la tengo que cambiar aquí por no tengo ningún sumo más por este a ver si le da jodiendo para arriba de momento bien cuidado vamos a subir que ya el cerdo aquel está robando mira el cabrón ganamos lo conseguimos llegamos a los 10.900 pero veis más o menos como es el rollo del juego está está muy bien aquí pasamos a la siguiente al siguiente nivel está muy bien porque vamos estresando a los que nos interesa y estresando a los que no nos interesa pero veis van cobrando aquí tenemos que generar 20 habitaciones sería la segunda fase pero eso ya lo dejo para vosotros para que probéis el juego yo solo quería mostraros esta partida esto ya como veis dos ascensores por cada lado podemos ir construyendo y generar 20 habitaciones es el objetivo para pasar de fase como veis el juego tiene mucha variedad de situaciones tenemos que estar pendientes de muchas cosas y la verdad que es un juego que cuando aprendí a jugar porque me costó estuve practicando y practicando hasta que aprendí a jugar y a pasar algunos niveles no crees que os paso tanto porque más adelante se pone más complicado los F son unos cabrones viene más aquello a la vez o incendian os prenden fuego en el sitio que tenéis que coger extintores y apagarlo o sea está bien porque gestionáis un edificio y además es como puzzle es un puzzle habilidad y tal y tiene su cosita vais recaudando vais gestionando está muy bien pues este es el One Piece Mansion de Capcom juego raruno raruno de la mismísima Capcom y que os recomiendo a quienes os gusten este tipo de juegos y nada más espero que os haya gustado el juego espero que os haya gustado la recomendación un saludo y hasta otra